A veces una caricia lejana es más intensa que la cercanía de un abrazo ya usado. Una caricia leída en algún libro olvidado, encontrada en el detalle de un momento detenido, en los ojos de la lluvia que hace lluvia en nuestros ojos. Lágrimas que arrastran sentimientos añorados, apartados por pequeños, encontrados por sinceros. ¿No recuerdan lo sencillo de una sonrisa? Lo necesario de un beso, lo sutil de una mirada que de dentro va hacia adentro. La palabra capaz de romper, es también capaz de sanar. El cariño se gasta por no gastar. La desconfianza mató la posibilidad. Y cada día lo hermético de lo correcto, nos aleja de lo espontáneo de ser persona. Damos de lado a aquel que tenemos al lado, por prejuicios o costumbres. La hipocresía, ha vencido pero nunca fue creíble. Calma a los colectivos, dañando a los individuos. Lo más valioso que tienes, es el cariño que guardas. Vacía trozos de ti para poder albergar pedazos de otros. Es tan fácil, intentar estar bien haciendo el bien. Empieza por entregar, lo que quieras que te entreguen. Salud, Salud, Gracias.